En América del Sur, ¿cuál de los países latinoamericanos tiene el mejor salario mínimo en dólar estadounidense? ¿Y cuál de ellos tiene el peor salario mínimo? ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Adrián Paz y que sean muy pero muy bienvenidos a más un video de mi canal. Antes que todo, no se olviden de suscribirse, activar las notificaciones y dejar el like. Bien, muchas personas han dejado su like y se han olvidado de suscribirse, así que por favor no se olviden de suscribirse. Y también no se olviden de dejar en los comentarios sugerencias para que pueda hacer más videos. Comencemos. Antes que nada, quisiera decirles que estaré hablando solamente de los salarios, no estaré hablando de la economía de los países, ni de cuánto necesitan para vivir en cada país. Así que solamente datos interesantes que serían salarios de cada uno de estos países. Comencemos por el número 10. El país que actualmente está pasando por una crisis más fuerte. Venezuela. En Venezuela, el salario mínimo que reciben los ciudadanos es de 400 mil bolívares. Que viene siendo más o menos en el cambio actual, según mi pesquisa, de un dólar con 10 centavos. Aparte del salario mínimo, reciben un bono alimenticio de también 400 mil bolívares. Que solamente pueden gastar en su alimentación. Que sería siendo otros un dólar con 10 centavos. Claro, según el cambio de hoy. Esto varía todos los días. En la posición número 9, tenemos a Brasil. Nuestro país vecino. Siendo el país más grande de Sudamérica. Y estando en la posición número 9. Brasil tiene un salario mínimo de 1.045 reales. Que serían en dólar americano, 197 dólares. Cada dólar viene siendo 5 reales con 32 centavos. Comparando con los otros países que vienen por delante, tiene un salario mínimo muy bajo. En el puesto número 8, tenemos a nuestro otro vecino. La Argentina. En la Argentina, el sueldo mínimo es de 16 mil 875 pesos argentinos. Que viene siendo en la actualidad más o menos 226 dólares. Donde cada dólar vendría valiendo aproximadamente 75 pesos argentinos. En la número 7, le tenemos a Colombia. Con un sueldo mínimo de 877 mil 803 pesos colombianos. Donde más o menos vienen siendo 236 a 237 dólares. Dependiendo del cambio. Y donde cada dólar viene valiendo 3 mil 714 pesos colombianos. En la número 6, tenemos unos soles a Perú. El salario mínimo de Perú es de 930 soles. Que viene siendo aproximadamente 260 dólares. Donde cada dólar americano vendría valiendo 3,57 soles. Comencemos con el top 5. Donde tenemos a más un país vecino. En la posición número 5, tenemos a Bolivia. Con un salario mínimo de 2,122 bolivianos. Que viene siendo aproximadamente 307 dólares. El primer país que pasa los 300 dólares. Y cada dólar viene valiendo 6,90 bolivianos. En el cuarto lugar, tenemos a Paraguay. Con un salario mínimo de 2,192,839 guaraníes. Que vendría siendo aproximadamente 315 dólares. Donde cada dólar americano estaría valiendo aproximadamente 6,990 guaraníes. Empecemos con el top 3. Donde encontramos a Uruguay como el tercer país con mejor sueldo en dólares americanos. Uruguay tiene un salario mínimo de 16,300 pesos uruguayos. Donde vendría siendo 383 dólares americanos. Cada dólar americano valdría 42,57 pesos uruguayos. Llegamos a la posición número 2. Donde encontramos a Ecuador. Ecuador tiene un dato curioso. Pues allí utiliza como moneda local el dólar estadounidense. Siendo así, el salario de ellos, 400 dólares americanos exactamente. Y por fin, para terminar este top 10. Tenemos el mejor sueldo latinoamericano en América del Sur en dólar estadounidense. En la posición número 1 tenemos a Chile con un sueldo de 320,500 pesos chilenos. Que vendrían siendo aproximadamente 416 dólares. Cada dólar vendría valiendo 773,98 pesos chilenos. ¿Sabían ustedes las diferencias entre todos estos países? ¿Y conocían cada una de estas monedas? Si llegaron hasta acá y les gustó el video, no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Porque así únicamente les irá apareciendo los siguientes videos que iré publicando. No se olviden de darle me gusta, dejar el like y también dejar en los comentarios sugerencias de próximos videos que pueda hacer. También si quieren que hable más de otros países, sus salarios y cosas parecidas. Gracias por llegar hasta acá y hasta el próximo video.